Leer el Shahnameh de Ferdossi fue una experiencia extraordinaria. Me parece una obra monumental y fue aún mucho mejor, mucho más interesante, mucho más bonito leerlo porque descubrí este libro de una filóloga iraní que se llama Shekoufé Mohamadi y tiene un estudio del Shahnameh, es un estudio icónico. Ese es el título del libro, el estudio icónico del Shahnameh de Ferdossi, una metáfora de la identidad del pueblo iraní, algo así. Lo dejo en la descripción del video, el link, donde puede acceder a este libro de forma libre, también descargarlo, y es un trabajo extraordinario y ayuda a comprender la profundidad de este libro de una manera espectacular. Entonces me encantaría compartir en este video, fuera de algunas experiencias, mi experiencia propia leyendo el Shahnameh de Ferdossi, cosas que he aprendido directamente leyéndolo. También compartir algunas cosas mismas del libro que he seleccionado por ahí y quizás sobre todo compartir estas cosas tan interesantes e importantes que he descubierto en este otro libro de Shekoufé y de otras fuentes que he podido investigar y conocer. Esto porque me encantaría que cuando lean este libro, y si ya lo han leído igual, puedan hacerlo con una visión más amplia del libro, con una comprensión más profunda del libro, de todo el valor y el significado que tiene y que ofrece el libro, para que su lectura sea mucho más enriquecedora para ustedes. Entonces, en español lamentablemente no hay una edición completa del libro, no hay una traducción completa de la obra original. A lo mucho hay esta de Alianza, que solamente es un fragmento del libro traducido, y hay otra de un editorial, el Círculo de Lectores, me parece, que son selecciones del libro, no es la obra completa. Y por ahí hay fragmentos pequeñitos, traducidos también independientemente, que dejo algunos en la descripción, que pueden acceder a también a esos fragmentos traducidos. En inglés sí hay algunas versiones completas. The Penguin es muy buena, y por ahí hay otras completas también. Entonces, bueno, yo tuve que leer parte de inglés que lo compré en libro digital, y parte en físico, en alianza, en este fragmento traducido en español. Bueno, este hombre extraordinario, Abdul Qasim Ferdossi, leyeron el título de Hakim, que significa sabio, así como a Gandhi leyeron el título de Mahatma, creo que es alma fuerte, alma grande, no recuerdo, y se convirtió en parte de su nombre, igual a Ferdossi. Entonces ahora lo conocemos como Hakim Abdul Qasim Ferdossi, este hombre que nació en Irán en el siglo X de nuestra era. Nació en una familia bien acomodada, por eso tuvo una buena instrucción, y fue de fe musulmana, musulmana de la rama chiísta, que por ahí les comparto un poquito más cuál es esa rama del islamismo. Y bueno, este hombre extraordinario escribió el poema más grande jamás escrito, bueno, conocido, que tiene más de 50.000 versos, demoró más de 30 años en escribirlo, está escrito en la lengua farsí, que es el persa moderno de esa época. Y imagínense en 30 años, en toda una vida, el trabajo de toda una vida, imagínense un hombre tan genio como Ferdossi, todo lo que ha podido incluir, condensar y compartir en 30 años de trabajo en esta obra, todo el conocimiento, todo el significado, todos los mensajes que ha podido incluir y condensar en esto. Desde ahí ya uno se puede motivar e imaginar lo compleja, lo valiosa y lo grande que es esta obra. Entonces lo hice en verso, este libro de los reyes, y que cuenta tantos mitos, leyendas, también es histórico, mitos y leyendas que se contaban muchos años atrás, antes de Cristo, había estos poetas, cantores en Irán, dice que transmitían todos estos mitos y leyendas de forma oral, no más cantada, ¿no? Y parece que desde el siglo XIII, de nuestra era en adelante, comenzaron a escribirse todas estas leyendas, mitos, y comenzó a ser como un modelo de texto, me parece, el libro de los reyes. Entonces hubieron muchos libros de los reyes que incluyen todos estos mitos y leyendas. Ferdowsi mismo utilizó algunos, sobre todo en especial, y pues algunos como base para el suyo, que sobresale por encima de todo el resto, es extraordinario, ¿no? Y bueno, fue escrita en verso, en poesía, entonces fue escrita para poderse, para poderse cantar, ¿no? para cantarse junto con instrumentos. La versión, que las versiones que tenemos son en prosa, la me abría, para que sea más fácil leerlo. Por ahí incluyen algunos versos cortos, sobre todo las ediciones en inglés incluyen más versos, donde se pueda disfrutar de la forma tan hermosa que escribe a Ferdowsi. Bueno, entonces, escrita en verso, el lenguaje es, a pesar de ser tan hermoso, es muy, muy sencillo. Porque fue escrita para todas las personas, para los menos instruidos, y así como para los más eruditos. Y fue escrita también para todas las épocas, para su época, para el futuro, para la posteridad, y para la eternidad. El mismo Ferdowsi habla de él mismo y de su obra de esta manera. Cuando acabó de escribir la obra, él escribió, Con versos he consolidado un alto palacio, que no dañarán vientos ni tormentas. Mucho me he esforzado en estos treinta años. El mundo persa he resucitado con la lengua persa. Ya no moriré, viviré desde ahora, para siempre, pues he sembrado, de la palabra, la simiente. Qué declaración tan potente y hermosa de Ferdowsi. Que es, y fue real, llegó a convertirse en eso la obra. Para entender un poquito más el motivo de Ferdowsi, la necesidad, el propósito por el cual escribió todo esto, es importante entender un poquito de su época, un poquito de la historia de Irán, resumida, que no la conozco muy bien, pero quizá esto ayude. Irán, bueno, unos mil quinientos años antes de Cristo, hubo estas migraciones de pueblos arios a la zona, luego, que se comenzaron a formar, a organizar, hubo este imperio, este, eh, cori, cora, los coraños, coraños, imperio corana, bueno, los coraños, junto con los esitas, y bueno, los medios que estaban por ahí, con los diferentes, de eso que juntaron, hasta que se llevó a formar, por Ciro el Grande, el imperio persa que men iba, como en el quinientos y pico antes de Jesucristo. Y bueno, ahí se comienza a formar esta identidad iraní, o esta identidad persa en ese momento, ¿no? El lenguaje, cultura, tradiciones, religiones, orastrismo, y se comienza a formar esto, hasta el trescientos y pico antes de Cristo, que viene Alejandro Magno, y se conquista toda esa parte del mundo, y se corta quizás este, este proceso de, de construcción, de, de identidad, de identidad de este pueblo, y luego continuó, ¿no? Este, con el imperio Seleucida, el imperio de origen griego, por ahí los partos participaron, se metieron por ahí, hasta el año como doscientos y pico de nuestra era, donde ya, este, se crea este imperio Sasánida, que son de, de lugares, o, del lugar, ¿no? De gente local, entonces, es como un segundo imperio persa, y como que nuevamente se comienza comienza a formar, a crear con fuerza, la identidad de, de, de esa tierra, de ese pueblo, ¿no? Entonces, durante unos cuatrocientos años nuevamente, se comienza a formar esa identidad propia, hasta que vienen los árabes, este, califato Omeya, y luego vienen, estos, imperios Gasánida, de, de, de Turquía, con la religión, el, del Islam, e, imagínense que, en su país, la lengua es el, el español, imagínense que viene un, alguna, algún pueblo, una potencia, árabe, y el español, terminó, se acabó, ahora la lengua del país, es el árabe, que uno no tiene ni idea, los colegios, las universidades, las instituciones públicas, los negocios, todo, funciona en árabe, por ejemplo, que la religión, sea del país, una religión muy fuerte, cristiana, y se acabó, el cristianismo, no se puede practicar, ahora todo el país, es musulmán, y es la religión que se practica, imagínense que su cultura, sus tradiciones, costumbres, y todo, son, este, reprimidas, rechazadas, aborrecidas, entonces, desesperados, me imagino, ya no, no tienen poder sobre la tierra, sobre otras cosas, pero, pero no quieren que muera, lo que, su esencia, lo que llevan dentro, esa identidad, quieren que sobreviva, y entonces, hacen todos los esfuerzos posibles, para que eso no muera, por preservar esa identidad, ¿no? Entonces, unos años después, ya algunos, este, personas locales, que son nombrados, 13 califas, y tienen esta autoridad, para, para, para gobernar, en el territorio, y bueno, como eran locales, ellos apoyan, y promueven, a que se preserve, la identidad, de, de Irán. Entonces, eh, eh, patrocina, a, a, a personas, como, como Ferdowsi, artistas, poetas, y otros, y otros ámbitos, otros campos, para que juntos puedan hacer, este esfuerzo, ¿no? conjunto, de preservar la identidad. Entonces, esta era la motivación, la razón de Ferdowsi, por la cual dedica su vida, a escribir, el Shahnameh. Bueno, entonces, eh, Irán, eh, adoptan la religión, del Islam, pero para, para no perderse totalmente, no perder totalmente su identidad, escogen, y esta rama del Islamismo, que se llama, eh, la rama chiita, el chiismo, que es, tiene que ver con, con, la diferencia del sunismo, me parece que la otra rama es el sunismo, eh, en el chiismo creen que el sucedosor de Mahoma, eh, tiene que ser alguien de su sangre, de su familia, Y, el siguiente profeta, y también tiene algunas, o sea, algunas pintas de más de ismo, entonces, bueno, la cogieron para, como una, una opción que les quedaba, ¿no? Entonces, bueno, y el Shahnameh no intenta, sea rebelde, y oponerse, y que se vaya a los conquistadores, pero, porque, Ferdowsi era, era, era musulmán, Entonces, lo que intenta es reconciliar, no, no está escrito desde el punto de vista de los vencidos, ni desde los vencedores, intenta reconciliar a ambos, a ambas religiones, también, y, bueno, lo que hace es, junta historias, leyendas, mitos, de diferentes partes, diferentes épocas, del territorio, que junta las creencias religiosas, del solastrismo, del suburbanismo, del islam, y las une, y, bueno, este es lo que es el pueblo de Irán ahora, ¿no? el resultado, el producto de toda esta unión, de las regiones, de creencias, de pueblos, y por eso, se sienten tan identificados, el pueblo de Irán, con este libro, ¿no? es como que si no, si no lo conoces, el libro, y el Ferdowsi, no eres iraní, es un tan identificado, si lo representa tanto, se refugiaron en este, en esta obra, en este libro, entonces, bueno, como es, como les dije, la unión de diferentes creencias religiosas, leyendas y mitos de diferentes pueblos, de diferentes épocas, el libro, contiene, conocimiento, información, demasiado amplia, por eso, ha sido estudiado, bueno, como un libro, social, político, donde muestra, esta resistencia, de los iraníes, de perder su identidad, de exigir, una igualdad, entre los conquistados, y los conquistadores, también, este, bueno, como está escrito en verso, leí por ahí, que era lo que aborrecía, el, el islam, los árabes, entonces, bueno, con todo esto, y otras cosas más, se convierte, en un libro, de resistencia, de resistencia, en, del pueblo de Irán, también, ha sido estudiado, como un libro, mitológico, porque hay mucho, de la explicación, mitológica, de la, de la creación, de la, de esta tierra, de la creación, del primer hombre, y de los primeros hombres, y pobladores, de la, de la aparición, de las ciencias, de los oficios, de las profesiones, de los hombres, y otras cosas, de un aspecto, o desde un punto de vista, mitológico, incluye también, la leyenda, de muchos héroes, de sus hazañas, del ideal, de héroe, de rey, de sus valores, y mezclado con religión, y que es un libro, también, religioso, estudiado como un libro, religioso, aparte de estos, que he mencionado, religioso, y de enseñanzas, incluye, mucha doctrina, asdeísta, suburbanista, y del islam, principios, leyes, doctrina, y de enseñanzas, también, por ejemplo, le leo, les leo de aquí, acá está en el libro, me parece, algo que tiene que ver, con doctrina, doctrina, de Dios, de sus leyes, de la creación, y de muchas otras cosas, que ustedes pueden, intuir de esto, que les comparto, en una parte del libro, dice, loado sea el justo, al que se debe, toda la perfección, del universo, que ha creado, la inteligencia, y el orden giratorio, y ha permitido, tanto, la ira, como el amor, Dios del sol, y de la luna, que siempre dan vueltas, el creador, nos ha concedido, el reinar, para bien, o para mal, si uno es justo, y actúa de buena fe, de todo, recibe admiración, pero si se comporta mal, y no sabe ser buen mediador, la alta rueda, será severa con él, si el que rige el universo, es justo, no se puede evadir, sus, no se pueden evadir, sus dictados, así que, ahora puedes comprender, cómo actúan, las sucesiones, de la vida, de modo, que el juicio, y la inteligencia, sean tus maestros, también, es un ejercicio, en un momento, de la lectura, de, de poder escribir, acá en la parte de atrás, del libro, los nombres, y títulos, que le daba, a la, a la deidad, a Dios, y, porque reflejan, también, lo que se cree, de Dios, reflejan la personalidad, de Dios, la naturaleza, de Dios, que comparte, Ferdosi, y, y, estos son algunos nombres, que he anotado, que reflejan estas cosas, y nos han dado un conocimiento, doctrinal, también, de religión, y, le llaman así, el creador del universo, el creador, el justo juez, el juez, el justo, Dios, Dios del amor, creador, vigilante, clemente, el victorioso, el puro, el misericordioso, también, como les decía, es un libro, de enseñanzas, está lleno de enseñanzas, que los personajes, dan, de todos los reyes, por ejemplo, hay una que comparte, a su hijo, un rey, y le dice, bueno, les dice, a los que están, rodeando, a su hijo, al príncipe, a los sabios, que lo rodeaban, le dice, mostrarle todos los caminos, e inculcar en él, pensamientos elevados, luego, San, miró a Sal, y le dijo, sé justo y clemente, y busca la paz, sabe que, Sabolestán, es tu reino, y todo este territorio, está bajo tus órdenes, ahora, en torno a ti, reúne un grupo de caballeros, y hombres sabios, no dejes de alimentarte, y tampoco de ser generoso, reúne todas tus fuerzas, y ponlas a disposición, de la sabiduría, y de la justicia, y en otra parte, el mismo Ferdozi, que a veces, él habla en el libro, en su obra, él comenta, como, con su identidad propia, ¿no? Y ves, leo de acá, y él dice, esta enseñanza, y dice, ven, no atravesemos el mundo con maldad, extendamos nuestras manos, para intentar hacer el bien, ni lo bueno, ni lo malo, son estables, es mejor que sea el bien, lo que quede de recuerdo, el tesoro, y el alto palacio, no te serán de provecho, la palabra quedará de ti, como recuerdo, no desprecies así la palabra, el bienaventurado Fereidum, que era un héroe del libro, no era un ángel hecho de almiscle, y ambas, alcanzó tal magnanimidad, gracias a la justicia, y a la generosidad, sé justo y generoso, y tú serás Fereidum, eso es muy genial, es como la forma que comparte esto, también, así estudiado, como fuera de todas estas, como un libro histórico, a partir de Alejandro Magno, en adelante, es un libro muy histórico, Alejandro Magno, el inicio del Imperio Sasánida, y bueno, la conquista de los árabes, Califato, Lotomeya, y los, y del Imperio Gasnavira, y, y es muy interesante, porque, es interesante, todos los datos, que pone Alejandro Magno, parece que tú, acceso a bastantes fuentes, compartes lo que compartieron, muchos historiadores antiguos, que bueno, no todo quizás es real, pero, habla desde su padre Filipo, aparece en el libro, aparece Aristóteles, y menciona, que fue como el maestro, el tutor, que se le puso a Alejandro, desde joven, para, para guiarlo, para que aprenda, habla de su personalidad, habla de sus conquistas, hasta de su llegada, hasta la India, y sus luchas con el rey, poro, y los poros, y los elefantes, hasta de, a, como toma, cautivos a la, a la, a la mujer, y, y otras mujeres, de la casa de Darío, y como las trata, con esa caballerosidad, con esa generosidad, y esta leyenda, que se dice, también la comparte, la, 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 la incluye, esta leyenda, que dice, que cuando los, siervos de Alejandro Magno, digo, los siervos de Darío, matan a Darío, este, le encuentran a Alejandro Magno, muribundo, y, y Darío le da su bendición a Alejandro Magno, como sucesor del imperio persa, y luego Alejandro Persí, mata a sus siervos, como vengándose de él, y le incluye, también esto, y también de su muerte, parte de su muerte, entonces, es bastante histórico, también, también se dice, en este libro que les dije, de esta filóloga, Shekoufe, que, que en los personajes del inicio de la obra, también se, se, se transmite conocimiento histórico, que no es muy evidente, pero, algunos personajes representan, por ejemplo, a Ciro, a otro enemigo del imperio persa, que no me acuerdo, a Darío, también, y también representan, de forma simbólica, a pueblos y acontecimientos, que sucedieron en el pasado, algo de los coraños, que tuvieron una lucha con no sé quién, entonces, es la parte histórica del libro, y también, además de todo esto, ha sido, ha estudiado como un libro, eh, filológico, porque está escrito, casi íntegramente, en parcí, en la lengua persa, moderna, y, entonces, casi nada, del lenguaje árabe, se prestó para escribirlo, entonces, es una fuente enorme, inaudible, de persa, moderna, para entender el persa antiguo, ¿no? Así que, bueno, estudiando, una misma lectura, de un pasaje, uno tiene una experiencia, histórica, política, mitológica, cultural, religiosa, que abarca, cientos de años de historia, y también, de, de diferentes pueblos, entonces, bueno, como está, hay muchos mitos, leyendas, y otro tipo de, de pasajes que, que incluye, Ferduzzi, eh, en estos 30 años de trabajo, este, se formó un libro muy complejo, entonces, el libro invita a buscar, muchas verdades, conocimiento, eh, que quizás está oculto por el libro, conocimiento que hay que poder descubrir entre líneas, y que este libro que les comento, de Sheikhofe, ayuda muchísimo a descifrarlo, a entenderlo, eh, así que, bueno, por eso los, los, la gente de Irán, los iraños, se sintieron muy, muy identificados con, con la obra, etc., y, y no sé si les comenté, que dice que, hay gente que no sabe leer, ni escribir, pero, sabe de memoria los pasajes, de, de, algunos versos, de algunos pasajes del libro, son compartidos, dicen las calles, hasta como dichos, para, para reafirmar, algunas cosas que dicen, no sé, lo dicen como dichos que nosotros tenemos, también, este, recitan algunas frases del libro, entonces, este, esta obra a mí me parece, algo extraordinario, eh, aprendí muchísimo de Irán, eh, no solo de Irán, también de otros pueblos de la zona, y así como, cuando uno lee libros como estos, hace que uno tenga un, un conocimiento, un concepto, una visión, un poquito más amplia, de la tierra, y de los hombres, eh, también, el libro de Barraza, es escrito en un lenguaje hermoso, Los versos son, son el lenguaje que utiliza, los recursos literarios, la forma que, que usa los elementos, y, de la tierra, y otras cosas, y les da vida, y los humaniza, los personajes que crea, los diálogos que, que pone, a, la personalidad que le da cada personaje, es fascinante, creo que muchos, los escritores, se dice que Shakespeare, por ejemplo, hizo la referencia, mucho a, a Fer Dossi, y, y otros más, que no me acuerdo, y estoy seguro que es así, me aportó, mucho la verdad, y fue muy enriquecedor, para mí descubrir este libro, para, para terminar, me gustaría compartir, la, la última parte, el último párrafo, del libro, de esta filóloga, Shekofemu Amai, y que habla sobre, Irán, y sobre su gente, y dice, no consideran iraní, a quien no conoce, a Fer Dossi, y aunque, en Irán, conviven diversas etnias, religiones, y lenguas, todos identifican, con el, chaname persa, admiran sus héroes, y desprecian, sus villanos, lloran la muerte, de Siyavuz, y Surab, como si de la pérdida, de un hijo propio, se tratase, celebran las victorias, de Rustam, como éxitos propios, Rustam, como el libro principal, de la obra, tratan, a sus invitados, con la generosidad, de los sabios, reyes persas, y siempre, que reconocen, al Dabak, de su edad, al rey tirano, maligno, se despierta, en ellos, el Kabah, el Kabah, que llevan dentro, y preparan, llenos de esperanza, la llegada, de un nuevo Feridun, este Kabah, era un guerrero, que representa al pueblo, que se revela, este se une, y se defiende, todos juntos, contra el tirano, y busca preparar el camino, para que venga el héroe, el Fereidun, a librarlos, y termina así, Ferdowsi aspiraba, a la eternidad, y tenía la seguridad, de que su Shannamé, se la garantizaría, fue así, no solo, porque su obra, es monumental, y fundacional, sino porque, terminó creando, sin él mismo saberlo, la más grandiosa, metáfora, icónica, de la historia, de Irán, les recomiendo, también mucho, este libro, de esta mujer, extraordinaria, y talentosísima, así que, espero que esto, les ayude, a que puedan tener, una experiencia, más enriquecedora, que puedan, ganar más, de su lectura, ganar más, de lo que lean, con estas, estas, pautas, y conocimiento, por ahí, que les he podido compartir, que, que he podido investigar, y bueno, y si es que, han descubierto, aún más, que esto, y entonces, sería genial, si pueden, compartirlo, en los comentarios, del video, así todos, nos edificamos juntos, así, pero, espero que puedan, disfrutar muchísimo, del Shahname, de Ferdowsi, y, que puedan descubrir, esta, esta, la historia, la creencia, la identidad, la cultura, de esta parte del mundo, tan fascinante, que es, Irán, y sus alrededores, así que, espero que puedan disfrutarlo, muchísimo.